El final se acerca ya, lo esperaré serenamente Ya ves, yo he sido así, te lo diré sinceramente Viví la inmensidad sin conocer a más fronteras Jugué sin descansar y a mi manera Jamás viví un amor que para mí fuera importante Corté solo una flor y lo mejor de cada instante Viajé y disfruté, no sé si más que otro cualquiera Si bien todo esto fue de a mi manera Tal vez lloré, tal vez reí Tal vez gané o tal vez perdí Ahora sé que fui feliz Si lloré, no llename Puedo seguir hasta el final A mi manera Ya mi manera Ya mi manera ¡Guau!